Contamos con Carola Rodríguez, que es productora de Riot Cinema Collective, que es la productora que está llevando a cabo El Cosmonauta. El Cosmonauta es una película crowdfunding y es un proyecto muy especial que se está llevando a cabo por medio de financiación colectiva y bueno, ahora nos explicará mejor Carola, pero es un proceso muy interesante que aunque la autoría es algo individual, sí que todo se lleva a cabo por medio de financiación colectiva y que todo se desarrolla en base a licencias Creative Commons y luego también tiene una promoción muy especial y distribución porque se va a estrenar al mismo tiempo en todas las plataformas, en cine, en internet y bueno, nos va a contar mejor ella, Carola, viene de Madrid y bienvenida. Buenas, encantada de estar aquí, sobre todo porque, bueno, vengo de Madrid pero soy de Alicante, me crié aquí y lo que pasa es que me fui a estudiar a Madrid hace 6 años y la verdad es que es un placer estar aquí, encima que esa es mi primera conferencia con una cerveza, o sea, me encanta, el rollo de los viernes al sol de verdad, enhorabuena porque está genial. Básicamente no me he preparado nada, es también una de las primeras conferencias que hemos dado muchas a lo largo de estos 3 años que íbamos trabajando en el proyecto, pero es de las primeras de las que no me traigo nada preparado porque no había un proyector, como me han dicho que era todo muy libre, la cervecita y el sol, entonces, pues en la distancia más o menos que hay y el micrófono, por favor, cualquier duda, pregunta, es lo que sé que me queréis interrumpir, adelante, que incluso a lo mejor hasta me ayudáis, ¿vale? al continuar y hacer que esto no sea realmente tan aburrido o algo así. Pero bueno, os cuento un poquito. En primero de carrera conocí a mis dos actuales socios, Bruno y Nicolás, con ellos mientras se compaginábamos con los estudios de comunicación audiovisual en la computense, los tres nos dimos cuenta que queríamos hacer cine y empezamos a hacer cortos, nos jugábamos las clases para ir al cine o a ir a la filmoteca, a ver películas de autores que en clase ni siquiera mencionaban. Ellos eran los que más jugaban las clases y escribían guiones, yo era un poco más la chica empollona que luego les pasaban los apuntes, pero los tres compartíamos las ganas de hacer cosas y de no estar quietos. Entre segundo y tercero de carrera ya comenzamos incluso a tener los primeros proyectos remunerados y algunos documentales y así. Y a Nicolás le comenzó a surgir la idea de un guión de cortometraje donde había gente con superpoderes y un cosmonauta, que un astronauta que de repente se perdía, una historia de ficción y así. Entonces, en el tercero de carrera comenzamos a tener la idea de querer contar una historia, de querer hacer primero un cortometraje y esa historia fue creciendo, las ganas de hacer algo grande fueron creciendo, dijimos es que, no sé, con respeto a la educación universitaria, la realidad es que en nuestra universidad no nos estaba ofreciendo nada, no nos sentíamos realmente incentivados, no veíamos que realmente pudiéramos contar historias en la universidad, entonces comenzamos cada vez más a ver formas de contar esa historia del cosmonauta por nosotros solos. No teníamos, por ejemplo, una cosa que decíamos siempre es, nosotros tres no teníamos ningún tío rico, no teníamos demasiada experiencia como para que una subvención pública de repente nos pudiera dar dinero y no teníamos, pues eso, digamos, demasiada experiencia ni siquiera como para saber con bien cómo empezar, cómo poder de repente conseguir el dinero que era necesario para contar una historia, la historia que queríamos contar. Entonces, comenzamos a leer mucho sobre proyectos, sobre todo de fuera de España, que se habían financiado de manera diferente o proyectos que se habían estrenado de forma diferente, todo relacionado con el cine, incluso libros que de repente se habían hecho a través de colaboración diferente, de todo a través de Internet, ¿no? Y metimos todas esas referencias de proyectos diferentes que habíamos leído y surgió lo que ahora es el cosmonauta. El cosmonauta en un principio era un proyecto de cortometraje que después se ha convertido en lo que es ahora, que es un largometraje. Entonces, empezamos, pues, o sea, haciendo una mezcla de... Nosotros creíamos en la distribución libre, la distribución a través de Internet, consumíamos, o sea, nos bajábamos cosas de mega-blogas, nos bajábamos cosas de series, junkies, veíamos... O sea, éramos lo que nos llamaban piratas, ¿no? O sea, pero porque ni siquiera teníamos otra alternativa, es en plan que quería ver una película de Wong Kar-wai, no está en el videoclub donde la veo en Internet, ¿no? Pues así como muchísimas otras cosas. Entonces, creíamos en que realmente ya el contenido audiovisual incluso estaba perdiendo valor por lo fácil que era reproducirlo, por lo fácil que era copiarlo. Entonces, creíamos en que debería de existir alguna otra forma de distribución gracias a Internet o por para Internet, ¿no? Creíamos en las licencias libres, creíamos en las licencias creative commons, creíamos en que realmente tener una alternativa al copyright cerradísimo era algo bueno, era algo productivo, realmente nosotros nos íbamos a sentir mucho más orgullosos si alguien nos quería copiar la idea, la copiaba y así incluso algo mejor que si de repente todos nos bloqueábamos nosotros y nadie podía hacer nada con nuestro material, porque a nosotros nos encantaba también hacer cosas con otros materiales, ¿no? Teníamos como esa serie de ideas de cosas que nos gustaba hacer y que nos encantaría que alguien lo pudiera hacer incluso con nuestra obra. Y luego también teníamos la idea de, bueno, no tenemos un tío rico, no tenemos un abuelo rico, no tenemos amigos en el ICA en el gobierno para que nos den una subvención, no teníamos realmente la suficiente experiencia como para cumplir los requisitos, para que nos den una subvención, ¿qué hacemos? Porque voy a pedir dinero a mis amigos y a mi familia, pero poquito a poquito. Y así surgió la idea de crowdfunding, que no lo habíamos inventado nosotros. No sé si, bueno, ¿sabéis qué es crowdfunding? ¿Habéis escuchado la palabra anteriormente? Sí, no, por ahí veo a alguno que dice que no. Vale, crowdfunding, la palabra Mendes dice financiación entre muchos. Es decir, que tú te puedes financiar a través de que muchas personas te den pequeñas cantidades de dinero. Y es lo que digo, no lo hemos inventado nosotros ni mucho menos. Lola Flores, por ejemplo, no sé si os suena la frase de si todo español me diera una peseta, mis problemas con la cien la acabarían, eso ya se podría conseguir un poco de crowdfunding, no es financiación colectiva. Entonces, con esa idea de no somos nadie, vamos a ver si presentando una idea, a la gente le gusta y nos apoya, se nos ocurrió la idea de que el cosmonauta contactara con el público y contactara con la gente antes incluso de tener nada robado. Entonces, el 9 de mayo del 2009, que ya se dice hace tiempo, abrimos una página web, elcosmonauta.es, donde había un vídeo que decía el cosmonauta es un proyecto de ciencia ficción que puede financiar mucha gente desde solo dos euros. Es decir, cualquier persona, no sé si aquí haya a lo mejor algún productor, cualquier persona se podía convertir en productor de la película. Desde solo dos euros compraba algo en una tienda online, compraba merchandising que nosotros diseñábamos sobre la película y nosotros nos íbamos financiando con ese margen de beneficio de las camisetas, de los libros y de esas cosas que vendíamos, todo relacionado con la película. También presentamos con... El cosmonauta también nació con una idea de negocio. Es decir, nosotros que... Con todo esto que os comentaban, desde nos gustaban las licencias libres, nos gustaba la distribución libre por Internet, o sea, éramos piratas o como lo queramos llamar, queríamos que realmente eso que hacía todo el mundo, que esa distribución libre que realmente la gente quería, que era descargarse cosas, etcétera, etcétera, que de repente pudiera ser negocio, o intentar al menos demostrar que podría ser algo serio, que no solamente éramos unos hippies estudiantes libres que querían de repente dejarlo todo libre, que para que todo el mundo lo pudiera. No, queríamos intentar crear realmente un modelo de negocio alrededor de una película. Entonces, digamos que el cosmonauta tiene incluso como un complejo estudio que ahora mismo lo que somos señalando es demostrar que esto también es viable, es decir, que también podemos incluso financiarnos y que la película pueda ganar dinero. Para eso, por ejemplo, nosotros nos financiamos con crowdfunding, que son nuestras pequeñas aportaciones de cualquier persona, y con inversiones privadas, es decir, personas que pueden aportar de 100 euros a más y pueden comprar un porcentaje de los futuros beneficios de la película. Y también nos contamos con financiación de patrocinios, o tenemos estrategias para intentar conseguir patrocinadores de la película que de repente enmarcan, que quieran unir su nombre al nuestro para intentar hacer algo juntos, ¿no? Pero bueno, todo esto es un poco la parte como aborida de la tradición, no sé si os interese realmente. Pero ahora mismo, para que sepáis, el cosmonauta es... Llevamos tres años trabajando en él y hemos conseguido rodar. La película ahora mismo está rodada. Nos fuimos siete semanas un equipo de 18 españoles a Letonia a rodar, porque Letonia era más barata que España y ofrecía un look ruso, que ahora es contigo en la película, estoy hablando en el proyecto, pero no de qué va la película. Y la película ahora mismo está rodada y está en proceso de postproducción. Somos casi 4.000 personas, 4.000 productores, es decir, 4.000 personas que han aportado de 2 euros a más para ayudarnos a financiar la película y hemos recaudado más de 140.000 euros a través de inversiones privadas. Es más, ahora mismo somos el proyecto número uno del mundo con un récord de financiación temporal. Cuando nos íbamos a rodar, 3 o 4 semanas antes de irnos al rodaje a Letonia, nosotros teníamos firmado un contrato de coproducción, es decir, teníamos firmado un contrato con una mujer rusa, Alisa Brin, muy mala, nunca trabajéis con ella, una mujer muy fea, muy horrible. Teníamos firmado un contrato con ella de coproducción. Ella iba a invertir 120.000 euros a cambio de unir su nombre como coproductora al nombre de Rayocinema. Y 3, 4 semanas antes nos dijo que ese dinero al final no iba a venir. Y eso nos hizo polvo, porque con esos 120.000 euros era con lo que también contábamos para rodar la película. La película iba a tener un presupuesto de 300.000 euros. 150.000 aportados por nosotros, unos 120.000, menos de 300.000 euros, aportado por ella. 3 semanas antes, billetes de agro encomprados, localizaciones de allí buscadas, actores buscados, todo, todo, todo hecho, y nos dice que no viene el dinero. Entonces, evidentemente, entramos en pánico, yo pierdo mucho pelo, me salen canas, soy la productora, no soy la que dice que pone el dinero, que no pongo el dinero, yo administro el dinero, me pongo muy nerviosa, me pongo en caos, crisis. ¿Qué hacemos? Pues acudimos a la comunidad, es decir, acudimos a ese público, a esa gente que ya nos sigue a través de las redes sociales, a esa gente que se ha convertido. ¡Uy, cómo han surgido por ahí! Y hacemos la campaña que se llama Save the Cosmo, ponemos un vídeo en internet que dice billetes comprados, equipo buscador, que no nos llega el dinero, que no nos podemos ir, ayudarnos. Y hicimos cuentas y lo que necesitábamos mínimo, mínimo, eran 40.000 euros. En seis días, o en menos, en cinco días, conseguimos 130.000 euros. A través de inversiones privadas y de productores. Y eso fue gracias a todo el mundo. Fue gracias a personas que a través de internet, a través de amigos, a través de prensa, a través de... Vete tú a saber qué. Dijeron, jolín, venga, les voy a ayudar. Me gusta el proyecto, a ver la peli que pinta tiene. Y pusieron dinero desde dos euros. Eso fue impresionante. O sea, a mí se me ponen aún los pelos del pantalón. Entonces, eso es una de las cosas más maravillosas que en cierta forma hemos conseguido con este proyecto. Que es la fuerza de la comunidad, la fuerza del público. El mundo del cine es un mundo muy arcaico. Es un mundo muy... Tiene muchos incluso grupos de presiones, tiene lobbies, tiene dinosaurios trabajando en las teles. Es gente que realmente... Hay ciertas iniciativas que ni siquiera se apoyan. O sea, título personal, por ejemplo, dos o tres de los directores que más me han gustado españoles no están trabajando en España porque no les apoyan, no hay dinero, se van fuera, ¿no? Entonces, nosotros directamente queríamos intentar decir, jolín, pero la gente, no sé yo, tengo muchos amigos que ven cine, les gusta el cine, ¿por qué luego no nos gusta el cine español? Y entonces, sin meternos mucho en debate, pero por ejemplo, nosotros teníamos mucho la idea de, bueno, vamos a preguntarle al público antes de a nadie, a ver si a lo mejor nuestra película les va a gustar y si les gusta que formen parte de ella la mejor manera posible, ¿no? Entonces, desde que abrimos la web, hemos hecho desde fiestas, hemos hecho... fiestas donde nos reunimos los máximos que quieren o pueden, sobre todo en Madrid, eso también es verdad. La idea ahora mismo del estreno, por ejemplo, es un estreno que sea también a través de... Tú compras la entrada, vas al cine, pretendemos hacerlo a nivel nacional seguro y a ver si a nivel internacional, que te compres tu entrada, vayas al cine y después vayas a una fiesta, ¿no? Es para intentar dar un valor añadido a lo que siempre se ha hecho en cine, que es como una distorsión demasiado estricta, demasiado recta, que se quejan mucho de la piratería, pero la piratería o la gente que ve cine en internet es porque quiere ver cine, no porque no le gusta. Entonces, más o menos es lo que hemos hecho. ¿Qué es el cosmonauta también? El cosmonauta es una película de ciencia ficción que va sobre un cosmonauta ruso. Cuenta la historia... Empieza en 1969 con Stars y Andrei, dos chicos que llegan a Star City. Star City es la ciudad donde entrenaban los cosmonautas rusos. Conocen a Julia, es una chica, y empieza una amistad rara entre los tres. Y existe una misión rusa que es para enviar al primer ruso a la luna. Los rusos, en teoría, nunca pisaron la luna. En la carrera espacial se supone que la ganaron los norteamericanos. Entonces, en la película nosotros queremos plantear la supuesta misión secreta rusa por enviar un hombre a la luna. Ese hombre es Stars, nuestro protagonista. La misión se lleva a cabo, lo envían al espacio, pero hay un problema técnico que hace que pierdan la comunicación con él. Y pierden la comunicación con él, no saben qué ha pasado. Semanas después, la nave vuelve a la Tierra, pero no hay rastro del cosmonauta. El cosmonauta no está dentro de la nave. Sin embargo, comienza en una serie de mensajes de radio que es el cosmonauta diciendo he vuelto a la Tierra donde estáis, no os encuentro. Y esa es nuestra película. Es una película de transficción con toques históricos y dramáticos. Entonces, esto es un... Os acabo de contar rápido y así como muy por encima que esto es una película y es un proyecto. Y podrías hablaros muchísimo de más cosas, pero me gustaría a lo mejor que más o menos me ayudéis a seguir preguntándome vosotros. Sí. Esta es una película... Yo me intervía a través de programas post-corro. ¿Podría? Ajá. Probablemente entrevista a Nicolás, que es el director. ¿Cuál es la cuidad? A mí... Me intervía a especialista de entrevista. No me recuerdo cualquier cosa, ¿en cómo fue la controversia? Es la forma de que no se había pasado a los dos. ¿Cómo había participado? ¿Cómo había participado, no había participado en los tanques, tanto de las instituciones, y en la historia, los que traían los... ...quantemente, todo lo que hay. Sí. Como... Yo parqué el coche, no en la pregunta que la agua ha aquí. Bueno, ¿Qué es lo que pasa con la respuesta de la Academia del Cine? ¿Qué es lo que pasa con la respuesta de la Academia del Cine? ¿Y los artistas más o menos oficiales? ¿Son apoyados? Hemos tenido un poquito de todo, desde que, sobre todo al muy, muy, muy principio del proyecto salimos en muchísimos medios de comunicación, en muchísima prensa, como productor por dos duros, convierten en productor de la peli por dos euros, o productores por poca barca, por ejemplo, de algún titular. Entonces, sonó mucho, hubo, por ejemplo, muchísimo apoyo de medios tradicionales y así, pero nunca teníamos o nunca habíamos sentido realmente un apoyo de la industria del cine. Con los pocos con los que habíamos contactado o hablado de tú a tú, a cara a cara, por ejemplo, con Alex de la Iglesia, hacía muchos años, pues al principio del proyecto, nosotros éramos los jóvenes locos que no tienen ni idea de cómo funciona esto y no van a conseguir hacer absolutamente nada. Eso fue al principio del proyecto. Conforme el proyecto comenzó a ganar aún más gente, aún más gente, aún más gente que nos apoyaba y, sobre todo, cuando han visto las primeras imágenes de la película, todo el mundo se cayó y empezaron las felicitaciones y empezaron las invitaciones a la academia. Por ejemplo, Alex de la Iglesia, cuando era presidente de la Academia de Cine, nos invitó a dar una charla, nos invitó a hablar con él por el tema de la piratería, del nuevo canon, de tal, estuvo Nicolás, el director de la película, estuvo con él. Y, por ejemplo, Alex de la Iglesia no se acuerda que cuando el proyecto tenía unos meses fuimos a llamarle a la porta para ver si conseguíamos su apoyo y no nos apoyó. Meses después, cuando vio el tráiler, sí nos apoyó. Porque nosotros hemos tenido, pues sí, hemos sido unos locos proponiendo el modelo de financiación y de producción y de distribución que estamos proponiendo y habremos hecho mil cosas mal. Y habrá, por ejemplo, muchísimas cosas que estemos haciendo que a lo mejor no funcionen todo lo bien que hubiésemos querido. Pero, por ejemplo, lo que sí que nos hemos propuesto y sí que lo hemos conseguido es contar una historia y hacer una buena película. Y ahora mismo lo tenemos, entre mal. Ahora mismo hay una buena película de edad que técnicamente es muy buena, se ha hecho con muy poquito dinero, pero, por ejemplo, el director de cine del departamento de Antena 3 Televisión la vio y dijo, Dios mío, eso no parece española, se ve muy bonita. Enseñadme la cuando la tengáis terminada. Palabras literales. Entonces, ¿hemos tenido apoyo de la Academia de la Industria del Cine? ¿Cuando han visto las primeras imágenes? Sí. Antes no. De todas maneras, yo supongo que habréis recibido apoyo por lo menos de los medios de comunicación. Claro, porque realmente cuando dicen que te echaréis este problema, lo publicáis y llegáis a 160.000 o... 130.000 euros. Claro, se supone que hay mucha gente detrás, a lo mejor, ha llegado un mensaje. Y eso no sucedió solamente poniendo la anuncia en vuestra web. Nosotros solamente pusimos la anuncia en nuestra web. El público, Twitter y Facebook, sobre todo, hizo el resto. Y blogs. O sea, la campaña de Save the Cosmos, claro, que ya no sale gigantes hacía tiempo. Por ejemplo, la campaña de Save the Cosmos no salió en ningún medio tradicional de periódico o televisión. Fue todo internet. Todo. Yo creo que ahí me imagino que el proyecto de crowdfunding, que no lo he visto, pero en principio todo, entiendo que todos los beneficios que genere la película se repartirán a todos los que han sido... Más o menos. Más o menos. A ver, todo el mundo que nos ayuda en la financiación de la película recibe algo a cambio. Si te conviertes en productor, recibes a cambio aquello que compras. Es decir, es un sistema muy horizontal, el crowdfunding que nosotros hemos querido poner. Es muy horizontal en el sentido que hay una tienda online donde tú, con dos euros, te compras un certificado de productor. Entras en el sorteo del verdadero traje de cosmonauta que hemos usado para el rodaje. Tu nombre sale en los títulos de crédito y te llevas la chapita del colibrí, que es el logo del proyecto, por dos euros. Si quieres aportar más, te puedes comprar camisetas, te puedes comprar el futuro DVD de la película, te puedes comprar el libro que inspiró el guión, te puedes comprar pegatinas diseñadas por nosotros. Entonces, lo que te llevas a cambio por esa aportación es aquello que estás comprando, como en una tienda, y nosotros nos financiamos con el margen de beneficio de cada producto. Si te conviertes en inversor, que es a partir de 100 euros, lo que estás comprando es un porcentaje de los futuros beneficios de la película. Es decir, como inversor, ahí lo que te llevas a cambio sí que son esos futuros beneficios. Participarán en esa repartición. Pero un productor no, porque lo que se lleva a cambio es lo que ya está comprando. Entonces hay esas dos vías. ¿Cuál es el tipo de participación de los profesores o los productores en la empresa? ¿Cuál es el tipo de participación? ¿De manera creativa, dices? Más o menos, pero no ha habido una, a ver, no somos un proyecto rollo la wikipeli de Mao. La wikipeli de Mao era mucho más colaborativa en el sentido de, ¿qué prefieres que le pase al protagonista ahora? ¿Que se muera o que se le llegue a la guapa? Y votabas. Y según lo que se votaba, el guión seguía por ahí. Nosotros no hemos hecho una colaboración tan así. Ha habido una colaboración, por ejemplo, en obra derivada. Es decir, una de las cosas que más nos gustan de las licencias Creative Commons, que nosotros estamos utilizando en concreto en este proyecto, es que cualquiera puede copiar, mezclar y distribuir nuestro contenido de manera libre y como quiera. Mientras no haya un lucro, mientras no gane dinero directo, puede, como si coge todo el material, hace una película nueva y la regala. Lo puede hacer. Entonces, nosotros sí que ha habido una colaboración directa, y la va a haber sobre todo ahora en la parte final del proyecto, a modo de crear tu póster, hacemos un concurso de remix del trailer, de remix del teaser, y el ganador gana, pues se convierte en el teaser oficial, que irá también a un DVD, premios, etc. Y luego, por ejemplo, sí que ha habido muchísima colaboración, que Nicolás, el director y guionista de la película, lo podría contar mejor que yo, pero en todo su proceso de escritura y en el proceso de antes del rodaje, él ha tenido un contacto directo con el público que luego va a ver la película. Y entonces, a través de Facebook, a través del resto de redes sociales, ha habido mucho de... Pues no sé muy bien dónde seguir. ¿Qué os gustaría más, a lo mejor, que Julia fuera morena o que fuera rubia? No sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Y sí que ha habido una interacción colaborativa en eso, pero no significa que haya... O sea, digamos que Nicolás no lo ha hecho por obligación, lo ha hecho porque ha querido, y luego cogía lo que más o menos quisiera, ¿no? Y eso es un proceso súper bonito, a él le ha encantado. Por ejemplo, también sí que ha habido mucha colaboración en el aspecto técnico de lo aeronáutico. Ha habido asociaciones de ingenieros aeronáuticos que nos han ayudado porque han querido en cuestiones de informes técnicos, que incluso diálogos de la película están escritos por esos técnicos aeronáuticos y no porque el director no sabe, ¿no? Entonces sí que ha habido colaboración por ahí, ha habido una relación muy bonita y muy estrecha con el público, gracias a Internet, de tú a tú, pero no ha habido una colaboración a lo mejor tan directa como en otros wiki o algo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, realmente el mundo de la música ha sido quien más ha tenido iniciativas increíbles en cuestión de diferentes de financiación e institución. Eso depende. Nosotros, por ejemplo, no nos gusta hacer, contar realmente lo que nos... A ver, como te digo, no lo sabemos. No nos gusta dar una respuesta directa a eso porque no tenemos ni idea. A nosotros ahora mismo nos encantaría que lo que, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo fuera un sistema. Es lo que Majo nos comentaba antes. Para nosotros sería ideal que el modelo de negocio y el modelo de producción que estamos aplicando fuera aplicable a cualquier otro proyecto. No es aplicable a una película de Spielberg, no. O sea, no... Spielberg tiene su financiación y tiene su modo de hacer las cosas y también son presupuestos tan altos que no funcionan realmente los sistemas. Y esto funciona, sobre todo, pues con cositas más pequeñas. Por ejemplo, la música es un súper buen ejemplo. La literatura, por ejemplo, más o menos también. Hay muchísimos proyectos también de libros que se están llevando un poquito así. Y el cine, cuando es cine independiente, también. Pero son, por ejemplo, presupuestos muy grandes. Entonces, nosotros hubiese sido imposible que nos financiáramos solo a través de crowdfunding. Porque ya te cuento que son como cantidades muy chiquititas. Entonces, llevan muchísimo tiempo. Entonces, nosotros gracias a que hemos tenido inversiones privadas y también tenemos una pequeña subvención también al apartado transmedia, que de eso no os he contado nada. Ahora sí queréis que os cuento. Es como otra película aparte casi que estamos haciendo. Si no hubiese sido por eso, no hubiésemos podido hacerlo en tan poco tiempo. Porque dices, Polín, lleváis tres años. Tres años para una película es tan normal. No llevamos tanto. Pero que sea el futuro, pues no sé. La verdad es que nosotros, por ejemplo, nos hemos sentido muy libres. Eso es algo que está muy bien. En el sentido que hemos hecho la película como hemos querido y en los términos que hemos querido. Sobre todo en términos creativos. Nicolás no tiene a nadie que rendirle cuentas en el sentido de si la crisis está o sea. Es su decisión. Entonces, el proceso creativo es muy chulo. ¿Sabes? Y eso es muy bonito porque, por ejemplo, el cine, nosotros lo comparamos muchísimo también con la arquitectura. Es un arte que o tienes dinero o no lo ve nadie, en cierta forma. Entonces, a veces son incluso cantidades tan grandes de dinero que es difícil sacar un proyecto bonito adelante. O si es arriesgado, o si es novedoso. Entonces, al menos a nosotros, realmente nos ha permitido contar la historia que queríamos contar y crear la obra que queríamos crear como hemos querido. Y eso, ojalá que alguien más lo pueda hacer. Pues mientras no hay pregunta... Sí, tenemos inversores y productores internacionales de muchísimos sitios. Hay menos, o sea, la realidad es que ahora mismo el proyecto es sobre todo nacional, pero hay mucho también internacional. Y a nivel, por ejemplo, de distribución y así, esperemos que llegue a más cuando la película esté lista, que está grabada en inglés, por ejemplo. Siempre hemos tenido una ambición de que el proyecto sea lo más internacional posible. ¿Te dices si con la película de Nicolás, que es posiblemente... ¿Tienes ese tipo de asistencia que es el propio clave? Sí, sí. A ver, Nicolás, Nicolás Alcalá, es el director y guionista de la película. ¿Vale? Bruno, es mi otro socio. Bruno es el responsable de toda la imagen creativa, de todos los diseños. Y también es co-director del Transmedia, que es lo que luego ahora os cuento y digo que es como aparte. Y yo soy la productora. Yo soy la que gestiona los equipos, la que gestiona el dinero y la que echa bronca. No, 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 no. Y en Rayo Cinema más o menos, o sea, en el Cosmonauta esos son nuestros roles directos que nosotros como productora, por ejemplo, para medio comer, hacemos publicidad chiquitita, spot chiquitito sobre todo para empresas de internet y más o menos los roles son más o menos estos ¿Había un dispositivo en paralelo de documentos de acuerdos laborales que fueran distintos de la naturaleza? ¿De trabajo navegado? Muchísimo ¿Te puedes contar un poco? Sí Una de las cosas que nosotros más hemos hecho y que nos gustaría que pueda llegar por ejemplo, a ver, empiezo Como este proyecto era tan sumamente diferente a todos los otros que se han creado por distribución diferente, por licencias libres y cosas así nos hemos tenido que inventar ciertas cosas o sea, inventar dentro de la legalidad evidentemente, no hemos consultado y cosas así pero en concreto tenemos por ejemplo la ayuda de un busquete de abogados muy importante de Madrid completamente desinteresada que no están cobrando nada simplemente por aprender porque creen que esto puede llegar a ser el futuro de cierta forma de hacer cine y nadie ha regulado, por ejemplo cómo es la distribución con Creative Commons en España es muy raro no ha habido ninguna película aún con esa licencia entonces hay cosas como muy hechas como de una manera muy rara por ejemplo, todos los contratos que tenemos con el equipo técnico y artístico que nadie ha cobrado de momento eso no es raro en el cine español eso no lo hemos inventado nosotros pero de momento no han cobrado son una serie de contratos que también hemos tenido que redactar nuevos porque no existía un proyecto que de repente fuera que no tuviera fecha de rodaje que tuviera licencias libres que se había estado en internet entonces todo ese tema está hecho un poquito nuevo y ha sido ha sido muy costoso la verdad es como la cara interior del trabajo interno que hemos tenido que tener y ha habido mucho trabajo de investigación y ver cómo se puede hacer esto bien en cuanto al equipo por ejemplo eso sí que es algo que también me gusta mencionar en cada conferencia este proyecto no hubiese sido nunca posible por un lado por el público y por la comunidad que ha hecho posible esto mediante la financiación y así pero tampoco por el equipo ha habido a lo largo del proyecto ha habido como unas 50 personas que han ido viniendo yéndose y demás que han trabajado en este proyecto a cambio de un pago referido es decir, un sueldo chiquitito que les vendrá en el momento que la película esté acabada con el resto de ingresos porque no contábamos con ningún tío rico ni ningún tío rico ni cosas así de subvención ni capital inicial que dijera venga, pues invierto esto te pago dinero y tú me ayudas a sacar el proyecto no no lo ha habido yo por ejemplo sé que no leeré un euro de estos tres años de trabajo pero no me importa digamos que la idea era contar la historia de la manera que la queríamos contar y que ojalá esto pueda servir para a nivel creativo está muy bien de esta libertad de y de apreciación esta libertad pero luego a la hora de entrar en los canales de distribución en internet es claro lo subes y lo de internet pero tenéis pensado en canales de distribución del régimen pues a ver nosotros desde un inicio queríamos que Cosmonauta mezclara las nuevas formas locas de hacer cine distribuirlo y demás con las formas tradicionales para que fuera algo sostenible y para que fuera algo real entonces nosotros siempre hemos dicho que queríamos sustenar al mismo o sea saltarnos las ventanas de exhibición que significa el hecho de lo que sabemos que más o menos todos en el cine meses después va a DVD meses después a televisión de pago meses después ya por fin lo puedes ver gratis en televisión eso es lo legal entonces nosotros siempre hemos o sea lo que hemos dicho es nos cargamos esas ventanas de exhibición y estrenamos al mismo tiempo en todas las plataformas entonces los canales tradicionales que básicamente son distribuidoras para los en el cine para estar en las salas y las televisiones a ellos lo que no les preocupa la película la cuestión creativa es más aún la película no se ha terminado de montar y todo el mundo está interesado en verla porque lo que decía el director de Antena 3 nos lo han dicho más veces de qué bonita se ve qué bonita es la foto por ejemplo enséamela cuando esté lista porque ni siquiera parece española o sea esos comentarios nos lo ha dicho mucha gente entonces en cuanto a la creatividad que hemos tenido y la obra general que hemos hecho de la manera artística nadie nos va a poner ningún problema el problema viene en pero cómo voy a ganar dinero con esto es lo que todavía no se cree que es posible ganar dinero con esto entonces eso es lo que ahora están más o menos ya las puertas se han abierto mucho por ejemplo en estos tres años que nosotros llevamos ahí con la película nosotros empezamos y nadie sabía lo que significaba lo que significaba lo que significaba crowdfunding ahora más o menos hay bastante más gente que les suena y cuando nosotros comenzamos por ejemplo nosotros hicimos el sistema de financiarnos a través de nuestra propia web porque no existía ninguna otra alternativa de hacerlo ahora hay bastantes páginas de internet en internet que creo que son incluso como siete plataformas que ofrecen el hecho de que sube tu proyecto y nosotros te ayudamos a que la gente te dé dinero no sé si eso eran Lanzanos, Berkami es un rollo Kickstarter que es como la más fuerte y la pionera de Estados Unidos entonces cuando nosotros comenzamos no había nada entonces ahora ya sí y son muchos ya los canales tradicionales que están intentando apostar de una u otra manera por estas cosas o incluso desde Paranormal Activity que más o menos a todos les puede sonar Paranormal Activity se supone que se estrenó en cines normales a nivel internacional cuenta la leyenda de que Spielberg la vio en internet porque estaba subida a una línea P2P la vio y dijo me encantó y le dijo a su distribuidora que la comprara y la estrenara internacionalmente entonces y luego ha sido un éxito o sea ya estaba en internet supuestamente Paranormal Activity y aún así se han forrado con ella pues entonces ahora hay muchos canales tradicionales de televisiones y distribuidoras y demás que dicen yo quiero mi Paranormal Activity y buscan sus pequeñas productoras de producciones de poquito dinero que ya estaban incluso en internet para ver si son eso en la nueva la nueva Paranormal Activity ¿no? entonces aún no sabemos si realmente se convencerán o no o sea no tenemos ningún trato cerrado con ninguna plataforma tradicional de televisión o y así pero esperamos que sí en cuanto vean la peli la gente que ha invertido por ejemplo dos euros ¿le llega algo de beneficios o es como una inversión solo a fondo perdido? no eso es lo que más no le he contestado antes si hay otro chico si tú pones dos euros lo que te llevas a cambio por esos dos euros es lo que tú compras en el momento que es tu certificado de productor entras en el sorteo del traje de cosmonauta te llevas una chapita y del logo del proyecto y tu nombre sale en los títulos de crédito de la peli pero no tienes o sea ya lo compraste ¿no? quienes participan con los futuros ingresos de la peli y con esos que ojalá nos volvamos todos ricos esos son los inversores es gente que a partir de 100 euros ha comprado un porcentaje de los futuros beneficios de la película 100 euros para que te hagamos una idea ahora equivale a 0,006 de los futuros ingresos ¿no? de cualquier tipo de ingreso ellos sí que participan en eso los productores de 2 euros no ¿sí? ¿me has escrito en zona cuando ¿cuántos trabajadores van a venir hasta el momento y cuantos personas que no vayan a ver ni me acuerdo no llevo la cuenta para serte sincera porque como por las condiciones que son de que esto no es realmente remunerado todo el mundo tenemos que comer entonces esto siempre todo el mundo lo hemos compaginado con otras cosas entonces no sé a lo mejor ha habido unas 50 60 personas que han podido estar en algún que otro momento han estado una temporada luego se han ido luego han vuelto y pues es así pero alrededor de 50 fijos desde el primer día hasta el último hemos sido 6 6 personas no se han movido desde el día 1 hasta el día de hoy el resto se han movido todos o por ejemplo la gente del rodaje gente que ha estado solo en rodaje nos fuimos 18 españoles en Letonia había un equipo de otras casi 30 personas trabajando solo en la peli eso no te los estoy contando dentro de los 50 por ejemplo porque te hagamos una idea o sea hemos tenido que crear para que este proyecto sea necesario hemos tenido que crear nuestro propio equipo de producción de preproducción que en ninguna otra película acepta una preproducción como la que nosotros hemos hecho que engloba marketing engloba comunicación tradicional engloba redes sociales engloba equipo de ventas y cosas así o sea de creación de dos series de venta eso equipo de internet de crear tu página web de mantenerla y estar en redes sociales todo el día necesitamos siempre hemos necesitado ayuda con eso y luego por ejemplo también hemos pedido gente que ha regulado en los diferentes equipos incluso a la hora del rodaje por ejemplo si queréis os cuento un culebroncillo así de rodaje que tenemos muchos en rodaje cuando llevamos cuatro días de rodaje en Letonia tuvimos que cambiar de maquilladora porque no le surgió un problema no aguantaba tampoco cierta presión así que las condiciones de rodaje fueron horribles o sea dormíamos ocho personas en la misma habitación del equipo estuvimos así siete semanas comíamos cosas horribles pero no teníamos dinero para catering entonces comíamos cosas de de comedor de escolar horrible pero de estos peores comedores escolares que todo cocido sin sal eneldo que es la la especie por excelencia en Letonia eran condiciones muy duras y hubo gente que lo aguanto y hubo gente que no entonces ha habido gente que ha rulado por todos lados y si luego a la hora del rodaje por ejemplo lo que más ha hecho mantenerse al equipo unido es que creía en el proyecto que creía en la historia que creía en la película y que creía en el proyecto en sí no solo en la película y eso hizo que las 18 personas que fueron solamente aguantaran 17 que una se volviera entonces eso ha sido de las cosas más importantes que por ejemplo nosotros no defendemos es decir a nosotros nos encantaría que esto hubiese podido ser un proyecto que pagara todo el mundo desde el primer día y lo pagara bien porque se lo merece todo el mundo que ha pasado por aquí pero no era posible porque es un proyecto de riesgo un proyecto diferente que es normal que nadie vaya a coger y te va a decir vale te doy 100.000 euros que vayan solos a sueldo eso no existe ahora mismo pero ojalá que entonces pueda servir y que no se tenga que volver a pasar por unas condiciones en las que cual es nadie ha cobrado de momento ah lo del trasmedia venga lo explico desde el inicio del proyecto con la idea de que todo fuera distribuido de manera diferente que a través de internet con las mismas plataformas al mismo tiempo para responder a la pregunta y como yo gano dinero con esto que es la pregunta que nos ha puesto a las plataformas tradicionales entonces así potenciamos el concepto por todos conocido como el valor añadido es decir queríamos que si ya hacer una copia digital no tenía tanto valor que es muy fácil copiarte un DVD es muy fácil bajarte una película de internet etcétera etcétera y démosle algo más ¿por qué sigue la gente comprándose DVD? a lo mejor un friki de DVD porque le encanta verlos en sus tonterías ese es su valor añadido ¿no? porque le encanta tocar el papel tocar la cajita ¿por qué la gente seguimos yendo al cine? porque nos gusta el olor a las palomitas en la sala porque nos gusta verla con mucha gente aunque no les conozcamos porque me gusta el que está criticando de la peli detrás o sea por lo que sea todas esas cositas son valor añadido entonces dentro de Cosmonauta para dar valor añadido a todas las plataformas el hecho de que o sea para incentivar por ejemplo que la gente vaya a ir al cine a verla aunque la película esté gratis en internet ¿qué es lo que haremos? la película estará en una sala y con el mismo precio de tu entrada después irás a una fiesta que la patrocinará X te tomarás una copa con el mismo precio y bailarás la música creada por el compositor de la banda sonora de la peli por ejemplo ¿por qué una televisión va a querer comprar la película si él va a estar en internet? gracias al transmedia transmedia es todos aquellos contenidos que están creados alrededor de la historia de los 90 minutos de la película ¿no? o sea una película que en el principio y en el final te ha contado la historia transmedia te cuenta un mogollón de cosas que te complementan esa historia por ejemplo ¿qué hacen los personajes en el momento temporal antes del inicio de la película que hacen en su infancia o ¿qué les pasó después? o ese personaje que solamente ves en una escena te cuentan otra todos esos contenidos por ejemplo ahora está muy de moda la palabra transmedia pero George Lucas lo hizo con Star Wars todos los cómics todos los juguetes todas esas cosas que te contaban más de lo que veías en la película eso es lo que ahora le han puesto el nombre de transmedia entonces también no hemos inventado nada ¿no? entonces el valor añadido por ejemplo para una televisión o para otra serie de plataformas donde pueda venir dinero es ese transmedia son ciertos contenidos que amplían la historia de la película y que pueden hacer que la gente tenga interés en saber más y por ese contenido a lo mejor pagas aunque sea un poquito pero pagas por ejemplo la película que estará en internet gratuitamente tendrá un final y esa película en internet será gratuita para todo el mundo pero de repente si quieres ver otro final solamente lo puedes ver en televisión y entonces a televisión le venderemos otro final alternativo que es transmedia que lo comprarán con un valor o sea tendrá un valor añadido entonces transmedia son diferentes piezas por ejemplo hay un cortometraje de 20 minutos que cuenta realmente que le pasa al cosmonauta es algo que no se va a ver en la película hay piezas de los tres personajes que se hacen muy amigos pues hay como 15 milicapítulos de una serie que te dan más información de quiénes son qué hacían las misiones que llevan su trabajo en StarCity va a haber libros va a haber llamadas de teléfono entre los personajes una serie de contenidos eso es transmedia y es eso lo que sí que tenemos una pequeña subvención y es eso lo que esperamos que dé el valor añadido para que la pregunta de dónde vienen los ingresos tenga sentido eso y no sé cómo voy ni de tiempo si tenéis más dudas ¿no? vale pues muchas gracias por mi parte pues lo he dicho os podría contar como muchísimas más cosas si queréis saber más elcosmonauta.es es nuestra web ahí está el trailer que ha dejado boca abierta a cierta gente de la industria de la acción español vedlo y ojalá que lo vayáis a ver en su momento cuando os cueste nada esperemos que entre septiembre y diciembre de este año si todo bien que gracias 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 Gracias.